Bueno, por lo primero, agradeceros que nos habéis invitado a venir a compartir con vosotros nuestra experiencia con la composición aborítmica. Y bueno, os voy a mostrar en esta tercera intervención, pues otro enfoque, diferente, porque a cada compositor tenemos un poco también nuestra propia parte. Voy a intentar, vamos a ver, voy a contar, esto es lo que quiero contar. Antes de nada he puesto una URL ahí arriba, de tal manera que esta presentación la podéis consultar online, especialmente para que luego en el taller habrá cosas que queráis consultar. ¿Y cómo os ayudáis? Pues podáis vosotros mismos consultar alguna tabla o alguna exposición. ¿Vale? Es un enlace temporal y ya veremos cómo es. Bueno, empezaré hablando un poco de la composición computerizada, aunque ya Gustavo ya os lo ha explicado solamente para enganchar donde yo hago el anclaje para la exposición. Luego voy a presentar el mundo de la representación, ¿eh? Con la representación de una música. Y luego vamos a ver los tres elementos básicos a nivel musical que os voy a proponer. Unos son los objetos dinámicos, luego los motivos, luego la sección musical. Esos son unos conceptos claros que tenemos que sacar de esta exposición. Y luego después vamos a ver una aplicación que se llama Steam Score y vamos a trabajar con ella en el taller. Es una aplicación que es online y podemos tenerla. Ver un poco rápido, ¿eh? Porque esta parte además, como hemos empezado así un poquito con retraso, pues la podéis consultar luego más... con más detalle, ¿no? Bueno, la computación musical, por supuesto, es algo que nosotros lo vemos más allá de la ofimática musical, ¿no? No es simplemente la edición en partículas. Es utilizar la informática para hacer la convulsión creativa, de una forma creativa, ¿no? Por repetir, aquí vemos algunos ejemplos de cosas que van a hacer. Pero yo me quiero remitir a el ordenador como un laboratorio de experimentación musical. Es un poco, partiendo de mi experiencia, es lo que lo que he ido consiguiendo, ¿no? O sea, que creo que el entorno no sea más una aplicación, sino que sea un entorno donde vas experimentando cosas y esa es la clave por donde voy a ir. No solamente aplicadores de sonido, que hay mucho desarrollo, hay mucho desarrollo, ya más cada vez, cada vez más del mundo del audio, digital, del procesamiento y tal, sino la computación simbólica, es decir, de elementos musicales. Lo que hemos estado viendo, ¿ves? En este momento. Aquí hay un poco una introducción de los inicios, tampoco voy a incidir, porque efectivamente Gustavo ya ha hecho una introducción importante. Quiero plantear esa pregunta. ¿Es necesario programar para componer? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Pero, a veces programar puede ser muy interesante para componer. Y de hecho, un compositor lo que está haciendo es programar a un intérprete. ¿Entendéis? O sea, programar, podemos desmitificar esa palabra de programar, no, no, los en medio de la NASA, los frikiserismos y tal, no, no. O sea, programar es, como dijo Gustavo el otro día de la receta, ¿se acordáis de hacer el bizcocho? Bueno, pero en los músicos programamos, los compositores programamos a los intérpretes. Luego, le damos libertad, por supuesto, para que ejecuten, pero les das unas instrucciones en el tiempo de que tienen que hacer para transmitir una idea que el compositor tiene. ¿De acuerdo? O sea, es un poco de identificar eso. Y luego, lo que es trabajar con una baja con acción tiene unas ventajas interesantes. Entre ellas tenemos que es un tratamiento principal para comunicarte con un ordenador. Y ofrece una flexibilidad muy grande, porque desde mi experiencia os contaré, algunos os lo contaba antes ya, ¿no? De que yo entraba en la programación por la música. O sea, yo quería componer con el ordenador. Y según iba necesitando cosas, ¿y esto cómo lo haría? Bueno, pues, tuve la suerte de encontrar un lenguaje muy interesante, muy potente, que se llama Lisk, que es muy flexible y permite muchas, definir las cosas muy claramente y trabajar de una forma muy eficiente, ¿no? Entonces, el sistema o lo que presento es el resultado de las inquietudes creativas que he ido teniendo. Pues ahora necesito hacer no sé, ¿y cómo lo haré? Ah, pues, bueno, al final te rompo los cuernos y encuentro una persona subiendo. Y esa, en vez de dejarla por ahí, la incorporo a toda una librería. Y así, 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 obra tras obra, pieza tras pieza, experimento tras experimento, vas haciendo crecer un sistema, una librería y una serie de ejemplos que constituye, pues, al final un sitio, un laboratorio de experimentación, ¿no? Entonces, curiosamente, comentaba también que el Lisk, yo no lo sabía cuando empecé, pero después de los años me doy cuenta que muchísimos programas, como ustedes aquí, sistemas, están basados en ese lenguaje. ¿Casualidad? Pues yo no creo que sea casualidad, es simplemente que ese lenguaje tiene una flexibilidad simbólica bestial. No es de los más populares, no, porque, repito, en sus origen, es un lenguaje muy antiguo, requería mucha memoria de la máquina. Y entonces, pues, solamente los grandes menfremes y los programas de inteligencia artificial, por ejemplo, se hacían con este tipo de lenguajes, ¿no? Es el programa, por excelencia, padre de muchos otros que se han empleado acá, inteligencia artificial, y otros lenguajes interpretados, como son el Python, el Javascript, todos estos son como descendientes de este... Bueno, más cositas, algunas propiedades que tampoco voy a... Ahora os he comentado. Esto es un poco la evolución de, en los años, de esta otra historia que os he contado, de ir añadiendo funcionalidades. Empecé con Simbony Composer, que es un programita para componer, que realmente descubrí que es un intérprete de list y una serie de librerías. No es más que eso. Entonces, coges el intérprete de list, carga la librería, ¡pum! Y puedes empezar a componer directamente. Y de forma muy sencilla, ¿eh? Por favor, no os asustéis. De forma muy sencilla. Bueno, pues, aquí pone en 1996. Fijaos si soy viejo ya. En 1996, cuando empecé con Simbony Composer. Bueno, pues, ha habido toda una evolución de distintas cosas, formas de trabajar, etcétera, etcétera. Y aquí en el 2008, pues, ya aquello ya tuvo, ya tenía una entidad mayor. Es decir, que tecnológicamente hay muchos cambios. En el momento del paradigma tecnológico, por ejemplo, murió el procesador PowerPC de los Mac, de los Mac, de Apple. Entonces, mucho del desarrollo está basado en el Mac y tal, y aquel supuso un cambio drástico de tecnologías. Pero bueno, ha sido toda una evolución. Y como poco secuencia, en el 2012, pues, presenté un análisis doctoral, en igual, bueno, es el título, Google Music, es el nombre de una representación musical específica para componer. ¿Vale? Bueno, tampoco voy a detenerme aquí algunos procedimientos clásicos de generación agro-rítmica. No voy a detener, solamente os tenéis ahí, porque repito, este documento también puede ser un documento de consulta para vosotros. ¿Vale? Hago unas referencias también, ya dios interesantes, ¿eh? Pero de cual profundizar este tema. Y bueno, vamos a, yo voy a contar esto de la representación musical. ¿Por qué me empeño en buscar una representación musical? Por supuesto, es en el contexto que os he contado, ¿eh? También, componiendo con el ordenador, llevo a la conclusión de que dependo mucho de con qué la de esto hago. Los resultados creativos voy a tener dependen mucho si trabajo con el MIDI. El MIDI es muy limitado. El MIDI solamente indica qué tecla de piano estoy tocando, si lo toco muy rápido o muy despacio, es decir, la intensidad, y cuándo lo toco. ¿Eh? La composición musical tiene sus propias limitaciones a la hora de representar lo que un compositor usa, ¿no? Veremos al final, bueno, voy a contar. La partitura. Otra pregunta de la teoría. ¿Esta es la representación ideal para la composición? Bueno, en mi tesis yo defiendo que no. Defiendo que no porque, como os he dicho, la partitura yo creo que se inventó un poco como para programar los intérpretes, por supuesto, para documentar y dejar guardado el repertorio. Pero, al fin y al cabo, la partitura es como una instrucción para el intérprete. ¿Eh? Es como el resultado del proceso creativo del compositor. Es el resultado final, pero no lo que está haciendo, ¿no? Pues, imaginar para un ordenador, que quieres componer con un ordenador, que además tienes que darse lo mismo a escarpar los elementos que vas a componer. ¿Eh? ¿Eh? Entonces, por ahí hay... ¿Y si busco algo para una forma de representar la música que sea más eficiente? Y que represente las cosas tan raras que tenemos que hacer los composidores de la cabeza, ¿no? ¿Eh? Pues, bueno, pues con eso me he ido... me he ido complementar, ¿no? Bueno, esto no me voy a contar antes. Digamos que, a la comunicación musical, el compositor... ...traslada su idea al intérprete mediante una partitura. Y el intérprete traslada su idea musical mediante el sonido. ¿Eh? Entonces, la música, en esencia, pasa por ahí por dos representaciones que conocemos. ¿Eh? Que es la partitura y el sonido. ¿Vale? Bueno, es la misma sustancia, es la misma esencia, la música. Eh... Es que hay algo... Nada más. Bueno, para detenerme también muy rápido en... ¿Qué es lo que pasa por la cabeza del compositor? ¿Eh? Esto es un modelo, por supuesto. Pero es una forma de explicar lo que hace un compositor. Trabaja en un mundo abstracto. Cada compositor tiene su mundo en serlo. Y además, a partir del siglo XX, cada uno se inventa su propio mundo. Tienes que invitar al oyente a que venga tu mundo para no solamente recibir una sensación de percepción musical, sino también invitarle a que venga tú a comprender un poco cuál ha sido tu intérprete y tu mundo, ¿no? Eso es complejo. Trabajamos en un mundo muy abstracto. Y en ese mundo abstracto, pues trabajamos con bocetos, con guiones, con dibujos, con mecanismos. Tenemos un esquema formal, un esquema armónico, que eso no existe directamente en la partitura. Se puede analizar la partitura y, otra vez, decompones aquellos objetos, aquellos elementos. ¿De acuerdo? Bueno, y la forma de trabajo, pues es siempre ir probando una idea, una abstracción... ¿Podemos usar el puntero o no? Bueno, ¿cuál es el otro? Una idea, se abstrae, lo intentamos implementar, es decir, hacemos una partitura, se prueba, se ensaya... Oye, pues mira, puedo hacer una modificación y vuelvo a corregir aquí hasta que la obra quede depurada, por ejemplo. Pues este proceso, cuando estamos trabajando con un ordenador, es todavía más rápido. ¿Por qué? Porque tenemos una pequeña limitación, primero, aquí, en la abstracción, y luego en la implementación. En la abstracción, tenemos que definir claramente, para dar al ordenador, cuáles son esos objetos abstractos con los cuales trabajamos. Y luego, también, a la hora de eso, traducir una partitura, pues tenemos que coger una partitura y poner de nola por nola, nola, y tardar muchísimo tiempo en obtener una interpretación de aquella idea. Bueno, pues ese es un poco el objetivo, y sería como transformar aquellas ideas que tiene el compositor, y va a ser hasta el intérprete, pero mientras tanto hay un montón de elementos por aquí. Estraciones, metáforas, guiones, anonía, algoritmos, muchas cosas hay por ahí. Entonces, la composición puede verse también con un desarrollo desde el nivel abstracto hasta la partitura. Sería una forma de ver la composición. Entonces, la partitura fada, por ejemplo, no expresa el acorde como tal, sino que es un conjunto de notas, y tú analizas, y entiendes que eso es un acorde en versión con la sexta añadida, por ejemplo. Pero eso lo deduces, pero no está el elemento como tal explícito, sino que con motivos, estructuras formales, los grados diatónicos, por ejemplo. Los grados diatónicos tampoco están en la partitura. Lo decir que esto es el segundo grado o el séptimo grado, tienes que estudiar antes para tener esa capacidad de extraer de ahí una escala o una tonalidad, y de ahí decidir decir que es el segundo grado. ¿Entendéis, no? Son cosas que faltan y que, sin embargo, las usa el composición. ¿Vale? Bueno, y otra, viniendo de la ingeniería del conocimiento, que es un poco en el marco de la inteligencia artificial, donde yo he desarrollado una tesis, hay una conclusión muy interesante a la cual me voy a dar, que es que cuando ponemos a las máquinas a hacer cosas creativas, hay una limitación intrínseca que es en esa representación. ¿Cómo representamos las cosas? Van a limitar esa condición. Entonces, podemos buscar o intentar buscar una representación que sea más flexible. La que yo propongo es que trabaje en muchos niveles, en todos aquellos niveles que trabaje, tanto en la partitura como en desarrollos superiores. Que trabaje a nivel de sonido o de eventos de audio, algo que sea con la máxima flexibilidad, pero que también sea muy sensible. Y, repito, para mayores detalles, hay el documento de la tesis que también podéis consultarlo para ver todas estas cosillas. Bueno, como he dicho antes, esta representación es el resultado de un proceso. Y si algo, digamos, que estoy orgulloso de esta representación, es que no es algo, un entele, que se le ocurre a alguien y entonces se aplica, sino que es de una aplicación y de un desarrollo como compositor, pues he abstraído esa representación. Bueno, propiedades que tampoco voy a vender la moto, pero sí en este plano, en este diagrama, que no hace falta que intentéis, que es un diagrama que utilizamos en informática, que se llama, bueno, es un diagrama de los objetos, es un diagrama que ayuda mucho a definir los objetos que hay en un sistema informativo. Bueno, pues decir que hay aquí los dos elementos básicos de esta representación, que es el evento, el evento, que también hay macroeventos, eventos que generan luego eventos también, y el objeto dinámico. En todo esto, solamente agregamos con dos palcos. En la representación, ¿de qué consta? No más cosas, pero bueno. Eventos y objetos dinámicos. ¿Vale? Lo asumimos así. Bueno, entonces vamos a ver primero los objetos dinámicos. Cuando tenemos todo evoluciona, a partir de la premisa de que todo no existe más constantes. Música, menos. No existe más constante. Los números siempre luego tienen una transformación en el tiempo. Todo evoluciona. Esa es una acción para la partida, ¿no? Y luego vemos algunos ejemplos y poco más. Intento ir rápido, perdonadme si voy rápido, pero prefiero este bombardeo, y luego detenernos a sacar de partido. Intentaré siempre sintetizar las cosas que digo para extraer las cosas. Música, información, etc. Bueno, estos son los objetos dinámicos. Por defecto, todo es dinámico. Todo es variable. Cuando pongamos un número o un valor en donde veáis, eso es susceptible de que sea variable en el tiempo. ¿Vale? Incluso veremos luego que hasta los motivos evolucionan en el tiempo. Bueno, ¿qué conseguimos con esto? Que es bastante dinámica. La música que puedes obtener con ellos, pues es un motivo, sí, pero lo puedes ir transformando o algo. Entonces todo tiene como una viveza. Por ejemplo, aplicado así existe sonido. Luego lo escucharíais en el concierto. Hay una pieza, la vas a escuchar mía, electroacústica, se llama el sueño del brillo. Por ejemplo, cuando la afinación de un instrumento no es una constante, es una... No, tiene diferentes variaciones porque en el mundo físico no existe la exactitud. Y eso en un sitio se produce riqueza. Por ejemplo, ¿os habéis considerado una vez la belleza que tiene un ensenble de cuerda tocando una nota al unísono? Al unísono, nada más, ¿eh? Fijaros, muy sencillo. Toda la riqueza viene de la imperfección. La riqueza viene de la imperfección. Y ahora lo traducimos en otro término informático que es... Viene de la aleatoriedad. La belleza puede venir de la aleatoriedad. Porque tengo varios intérpretes, cada uno comenzando en un momento, poniendo el dedo ligeramente más allá, la cuerda fina daba... Y eso da una riqueza a ese sonido... ¡Bestia! ¿Eh? ¿Me entendéis? O sea, hasta ese punto es importante que las cosas son dinámicas. Porque tampoco es constante en la finalidad. Pero bueno... Vamos a ver algunos ejemplos de objetos dinámicos. Solamente decir esta cosilla más de aquí, que en esa aleatoriedad... Yo uso la aleatoriedad muchísimo, y cuando os escuchéis la pieza veréis que hay muchas cosas aleatorias. Pero es una aleatoriedad controlada siempre. Siempre. En un ámbito, en unos parámetros, en realidad. Y hay un elemento que es la semilla. Porque tú cuando ves algo aleatorio, es irrepetible ya. Bueno, pues se introduce el concepto de semilla. De tal manera que con una semilla se produce un proceso aleatorio. Y si quiero recuperarlo, porque me ha gustado, o por lo que sea, simplemente cojo la semilla y lo vuelvo a reproducir. Me guardo la semilla y lo tengo. ¿Entendéis? El proceso aleatorio más la semilla me da un resultado. Entonces una semilla es otro resultado. ¿De acuerdo? Concepto de semilla. Bueno, iremos a ver algunos ejemplos simplemente para mostraros algunos objetos dinámicos y cómo son. Esto simplemente, el primero es una línea que va... Una línea... Vamos a intentar leer un poco el código así, para ver lo fácil que es. Es una línea, en flow, quiero decir que real, de todos los valores, desde el 3 hasta el 10. Ese es el más sencillo, ¿vale? Sencillísimo. Este es un poco más complejo. Y me lo voy a saltar porque no quiero enrollarme. Simplemente es una síntesis euro-aleatoria en un margen de frecuencias. Es algo muy interesante. Es un valor de... Es como un oscilador, en el cual la frecuencia es aleatoria, pero está contenida dentro de un margen. Muy interesante. ¿Qué cosas podemos hacer? Tenemos también... Podemos que todos los elementos de las definiciones son constantes. No, pueden ser objetos dinámicos. Cualquier elemento puede ser, a su vez, objeto dinámico. Y podemos hacer cosas como esta, por ejemplo. Esto es un valor aleatorio, random, entre el 1 y el 15. ¿Eh? 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 Si pienso el ratón, no me hace... Mirad, al fin y al cabo es una línea que va del 1 al 15, ¿lo veis? A la cual se tiene una dispersión, una dispersión que yo controlo. ¿Eh? Si os fijáis, no se controla la amplitud, la distancia que hay a cada línea, sino la dispersión. Aquí está muy disperso, incluso los valores centrales son mínimos, son mayores los extremos. Y en el extremo opuesto sucede lo contrario. Muchos en el punto central y muy poquitos en el extremo. Es un control de distribución. Bueno. Aquí tenemos otro ejemplo. Por ejemplo, es el operador. Otro operador. Estos nombres se toman de otro... Bien, tiene un origen. Pues aquí no lo sé. No lo elegí yo, pero es muy interesante. Es un valor comprendido entre dos valores y que tiene una distribución logarítmica. Quiere decir que los valores bajos están más poblados que los valores altos. ¿Por qué logarítmico? No quiero enrolarme, pero a nivel físico, en el mundo físico y en la música, casi todo funciona logarítmicamente. La intensidad del sonido, por ejemplo. No es una escala lineal, sino logarítmica. El pitch, que es la afinación, las frecuencias, no es la frecuencia lineal, sino logarítmica. Simplemente es el doble. Una octava es el doble de la frecuencia. En la siguiente octava es el doble. Por eso el logarítmico es muy interesante en música. Bueno, no quiero enrolarme mucho, pero sí enseñaros ya visualmente aquí. Puedes consultar otro. ¿Puedes hacer una pregunta? ¿Estos son objetos ya propios de Web Music? Algunos sí y otros los estoy definiendo ahora mismo. Por ejemplo, este es un compuesto, el que hay ahora, este de aquí. ¿Cuál? ¿Op? Mira, op es un generador genérico que lo que hace es cualquier función list, cualquiera, aplicarla como un objeto dinámico. O sea, es una columna list. Op es un objeto dinámico que toma como parámetro una función list. ¿Entienden? Entonces, aquí está diciendo, voy a coger la suma. ¿Lo veis ahí? Por un pelín más alto. Voy a coger el operador suma y le voy a sumar un objeto dinámico. Todo es dinámico, recordad. Un objeto dinámico, ¿recordáis este? ¿Qué puede ser el sí? El seno, ¿no? Es un seno. Normalmente el objeto dinámico, el segundo valor, es el tipo de objeto, la continuidad, ¿no? Y dice, es un seno que tiene un valor de 0,5. Fijaros que va entre 0,5 y menos 5, ¿vale? Que tiene cuatro periodos, pues ponéis aquí los cuatro periodos, ¿vale? Y empieza con una fase 0. ¿Dónde empieza el seno? Ese es el seno. A ese le voy a sumar otro operador que además es aleatorio y que tiene un control de distribución bipolar. Que le fijen a los dos lados, igual, ¿no? Entre más uno y menos uno. Y el control de la distribución es, primero, no me lo distribuyas. Primero, es un valor muy pequeño. De 0, 0, 0, 1. Y al final, muy distribuido. Distribución, eh, eh, ¿cómo he ido la palabra? Una distribución uniforme, ¿vale? De porcho a la teoría. Lo he fijado como al principio, hay poca de poca y va creciendo esa distribución. ¿De acuerdo? Bueno. En este otro ejemplo, vemos que el valor, en este caso, aquí introduzco la cuantización. Bueno, es una palabra que el práctico de Luis dijo discretización, o, o, es más, quizá más español, ¿no? Aquí en el arroz, cogemos aquí el cifo, fotorrelación. Bueno, eh, es el valor de que solamente no es una variable continua, sino que son, es discreta, ¿vale? Entonces, solamente hay posibles unos valores. En este caso, todos aquellos que son múltiplos de intercí. Y fijaros como se ve aquí como más distintado. Si os dais cuenta, la distribución es como más homogénea todo. Porque los valores posibles, fijaros, por ejemplo, aquí en esta zona de aquí, ¿eh? Están acotados. Bueno, esto a nivel musical, pues, ofrece muchas posibilidades. Bueno, otro tipo de objetos. Los ruidos, por ejemplo, son interesantísimos, ¿eh? Para la opción de la humanidad. El ruido blanco, ruido blanco es, y todas las frecuencias por iguales, es el proceso más caótico que hay. ¿Eh? Todo por igual, cualquier valor vale. Y uno detrás de otro. ¿Eh? Sería este, este, esta forma de definirlo. Simplemente un valor aleatorio entre, por ejemplo, un y más uno. El ruido rosa. Esto ya es el padre, o sea, esto ya es la maravilla del ruido. Es el ruido natural. El otro ruido es un ruido artificial. No existe en la naturaleza. Es el caos tan, 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 tan... Tan el ridículo, o sea, casi el ridículo dicho. No existe. Sin embargo, el ruido rosa sí existe. Por ejemplo, el ruido de lluvia, el oleaje. Eso que manda toda la información de todas las frecuencias a la vez. Y en la música también. Entonces es una cosa como más natural. Es uno de los que más me gusta a mí como generadores de, 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 algodítmicos. ¿Eh? También se conoce como ruido uno partido por F. ¿Eh? Uno partido por F. Que ya comentó también Gustavo. Y bueno, fijaros en la forma que tiene. Es una forma un poquito más... Esto es muy caótico. Esto ya es un poco más... ¿Eh? Más musical. ¿No? Luego hay otro ruido todavía un poquito más simple. Que es el ruido braumiano. El ruido braumiano que es simplemente eso... En la naturaleza también existe algo hacia el ruido braumiano. Que se podría definirse como, por ejemplo, las líneas de la costa. Que parece más al ruido braumiano. Porque es un valor aleatorio que se suma al valor anterior. ¿Eh? Entonces tiene un comportamiento más suavecito. ¿Eh? El ruido braumiano. Tiene mucho aplicación musical. Otros que hay por aquí. Por ejemplo, este es un braumiano. Incremental. Eh... Fraccional. No voy a enseñar todos los ejemplos. Pero solamente los básicos. Por ejemplo, el atractor de Lorenz. Este es el famoso... Se dice tan famoso, por supuesto, más que nada por el atractor. Sino por la consecuencia del atractor. Esto tendría que definir un poco el mundo aleatorio. Pero... Eh... Determista. Es decir, que algo... De batir de alas de una mariposa. Podría provocar un... Bueno, era un telemoto, creo. Era un... Foto. ¿Eh? Es como... Bueno, pues aquella famosa mariposa. Viene de esta representación. Que dice representar este atractor. Y en música, ¿cómo lo usamos? Pues por ejemplo aquí. Lo estamos usando sumando las tres coordenadas. Porque es un objeto en el espacio. De ese objeto. Sumamos las tres. Y nos daba unas curvas de este tipo. ¿Eh? Luego intentaremos escuchar estas cosas a ver conmigo. ¿Eh? Bueno, no voy a preguntaros del Morstu porque es el que es aplicado Gustavo. Pero bueno, es bien esta forma. ¿Eh? Por supuesto es otro fetodinámico. Y por traducir un poco... Para hacer una exponencia con lo de Gustavo. ¿Os acordáis que tenía un contador para ir viendo valor a valor? Pues ese contador también puede recorrerlo de forma lineal o con otro fetodinámico. ¿No? Esto es el in. El primero. Esto es... ¿Os acordáis lo que significaba el in? Línea. Una línea de valores enteros que va de 0 al 100. ¿Eh? Entonces voy recorriendo a aquel de 0 al 100 y me voy a representar a esto. ¿Estás con Gustavo? No, no, no. Yo siempre digo la duda. ¿De ahí qué es Gustavo? ¿En qué es tuyo propio? ¿O no? Vamos a ver. Como he intentado decir antes, Gustavo es solamente una sintaxis. De verdad. Una sintaxis. ¿Qué es Gustavo? Pues lo iba a contar un poco antes, más tarde, de lo que lo cuento ahora. Es algo tan sencillo como poner símbolos entre paréntesis. ¿Ya está? Y cuando el primer símbolo de esa lista no es literal, se interpreta que es una función. O es algo, es un proceso. O es algo, una función. Es así de sencillo. Entonces, esto, que si es List, por supuesto, guarda la sintaxis List. Pero es el lenguaje List, no, es un lenguaje nuevo sobre List. Esa flexibilidad que diríamos antes. Este lenguaje es Uber Music. O sea, son todos mayoritariamente funciones de Uber Music. Sí, no. Y vas exactamente ni siquiera Uber Music. Es el metamodelo de eventos. Esto vale para la música o vale para cualquier cosa. Es como una librería de la representación que os he contado. Os he contado que había un metamodelo que, por sí que sí, serán eventos y objetos dinámicos. ¿Recuerdan? Esto es un objeto dinámico. Sí, sí, sí. ¿Vale? Es así. Entonces, es un elemento que luego voy a utilizar para hacer música. Esto todavía no lo vamos a escuchar, pero luego lo escucharemos. Bueno, el algoritmo este, yo le he introducido algunas cosillas para darle más flexibilidad. Por ejemplo, el recorrerlo como mime de la gana, el poder ajustar unas variables multiplicadoras, etc. Pero, ¿qué tiene, por ejemplo, de diferencia con el algoritmo general? Pues que, como es un objeto dinámico, cualquier elemento es dinámico. Por ejemplo, yo puedo definir un objeto dinámico que el multiplicador, pues sea, un objeto dinámico. Ya. ¿Entendéis? Pero el algoritmo, tú, tú lo has cogido en una librería de otro sitio. O no, o lo has implementado tú. Lo has escrito. Lo has escrito por... Claro, claro. Ah, bueno, o sea, que se ha implementado por ti. Sí, pero está escrito por... Ya, ya, sí, no, no, sé que el algoritmo como tal está escrito, pero la implementación es tuya. Sí, claro, pero todo lo que... Toda la implementación de funciones es tuya. Vale, vale. Porque, al tú decir que es un lenguaje que se basa en metas y paréntesis, entiendo yo, a lo mejor entiendo mal, que tú, en un inicio del código, le defines que li lo vais a interpretar por una línea y que la i sea... Por supuesto. Pero eso... ¿Querén truco? Bueno, vale. Lo has... ¿Querén truco? Acá te lo puedo decir. Mira. Aquí tenemos un objeto dinámico que, por cierto, podemos escuchar, por nombrar algo, yo tengo unos comandos en el teclado, que directamente lo que escribo me lo puedo escribir. ¿No? Bueno, pues en este hay un objeto dinámico, si lo veis ahí, que pone li, f... ¿Lo veis ahí? Sí. Bueno, pues yo puedo ver ese objeto dinámico también con otro comando de teclado. Le digo, bueno, ese objeto dinámico. A ver qué es eso. Es una línea. ¿La veis ahí arriba? Sí. Esa línea, ¿vale? Yo directamente, para trabajar, no solamente bajo un código, sino directamente a qué es que están representando. Bueno. Entonces, el i. ¿Qué es eso del i? Bueno, pues en este tono de desarrollo, yo le puedo decir, ¿dónde está definido i? Y... Me va... Aquí me va a dónde se definió. Se definió aquí. ¿Cómo se definió i? ¿Eh? En esta parte del código, se definió... ¿Cómo... ¿Qué significaba el i? Pudo como abrir los objetos. Cualquier sí. Cualquier lenguaje de grabación. Con la ventaja, que al ser el lenguaje interpretado, no compilado, yo ahora mismo capa de definición. En este momento, sin compilar ni nada, automáticamente me cambia. Es una flexibilidad enorme. Sinceramente, tienes que ir por la informática, que voy y por la música. O sea, es obligado que veas un poco el disc. Porque, de hecho, te va a tener claro. Te lo garantizo. ¿Eh? Hay otras alternativas también, ¿eh? Hay otras alternativas también, ¿eh? Pero yo te estoy invitando por... Si yo ahora tuviera que empezar de cero, sería difícil que cogiera el disc, precisamente porque nadie me lo invitaría, porque no tiene tanta publicidad. Pero a lo mejor cogería, o sea, lo que sea, cogería Javascript o cogería Python. Pero bueno, de verdad, que todavía, yo creo que va a tener muchísimos años y tal, el disc tiene una vigencia enorme. También os voy a decir que gracias por hacer preguntas sin interrumpirme, porque vamos a aprovechar que los que queréis aprender a leerlo, porque se trata de comunicar aquí cosas, pero que las tiempos están increíbles, ¿vale? Bueno, vamos a volver un poco a donde estábamos. Bueno, hemos dicho que, por ejemplo, aquí otro ejemplo de mostúe, con otro barro, pero fijaros en este, por ejemplo. En este caso, le he puesto un offset vertical, le he puesto otro efecto dinámico, le he puesto un seno. ¿Lo veis? Aquel mostúe que había, pero siguiendo un seno, ¿lo veis? ¿Veis? Otro ejemplo, aquí ya es la inclusividad. Un objeto mostúe que tiene como offset otro objeto mostúe. ¿Veis? Posiblemente también es interesante, luego lo escucharemos. O sea, pero bueno, es un poco para enseñar la flexibilidad tan grande que tenemos aquí. Aquí otros, por ejemplo, también, aquí tengo el autómata Wolfgang, que también lo contó muy bien Gustavo y no vamos a entender, pero detenernos un poquito también en ver aquí un poco que, bueno, lo visteis ayer también. Son cosas interesantes. Probaré en la regla 110, aparte que no resultaba verdad, pero al final que vos acordáis que definía un número de bits, una longitud y una regla. También puedo poner un estado inicial y tal. Pues este estado, aparte de un estado que es cero, entonces pues sale este tan cero, ¿no? Pues sale hasta que va a un sitio interesante y se queda por allí, ¿eh? Bueno. Repito, no vamos a hablar. Bueno, otra potencia interesante de los objetos dinámicos, que es que puedo definir en trozos. Una secuencia, primero un objeto dinámico. Por ejemplo, este objeto dice un valor logarítmico, la línea era lineal, ¿se acordáis? Para un logaritmo que va desde el 1 hasta el 10. Un 1 para arriba. Luego tenemos una línea que va desde el 10 hasta el 1. Pero, no todos los valores, sino cuantizados a los de un cuarto. ¿Veis? Por eso sale así, de esta forma. ¿Veis? El siguiente. Un valor aleatorio entre dos valores. El primer valor es una línea que va desde el 1 al 10. Una línea del 1 al 10. ¿La veis aquí también? ¿Veis dibujada? Sí, ¿no? Y la otra línea es del 1 al 10. Pues un valor aleatorio entre eso. ¿Eh? Esto es una cosa muy compleja de definir, pero... Es para darse un ejemplo de cómo se puede hacer. Y ahora, por ejemplo, es decir, en el resto vamos a poner la suma de una línea del 6 al 1, como desde aquí para acá, algo así. Un seno que va cambiando la frecuencia de forma logarítmica desde el 1 hasta el 2. Es decir, primero va como más despacio y luego va hacia delante. ¿Lo veis, no? Este es un ejemplo. Y otro ejemplo de secuencias. Voy a hacer cosas como estas, por ejemplo. Ejemplo. Bueno, otro interesante son los ciclos. Los ciclos es otro objeto dinámico, pero que lo que hace es cuando termina, lo voy a meter. Súper utilizado. Súper útil en mi final. Este es un ciclo que va haciendo, recorre el 3, luego una línea, luego... Y sale esta ciclo ahora. No voy a decirme mucho porque son más interesantes. Esto es otra especie de ciclo, pero aquí mezclamos los dos elementos clásicos. ¿Recordáis cuáles eran los dos elementos clásicos? El objeto dinámico y el evento. Pues ahora, el objeto dinámico se crea como una secuencia de eventos. Crea un objeto dinámico como una secuencia de eventos. Entonces, una organización temporal mediante eventos. Por ejemplo, le digo que en el 0, el valor 12. En el tiempo 100, pues una línea. En el 200, bueno, como una secuencia. Entonces, construyo un objeto dinámico muy estructural. Bueno, esto tiene mucha utilidad y es la base para los sistemas, los objetos dinámicos, string score. Que es un objeto dinámico definido mediante un string. Un string, en programación, es una cadena de caracteres. Con la particularidad que cada elemento, cada carácter, es una unidad de tiempo. Entonces, yo puedo definir, lo que no se veis bien. Puedo definir, por ejemplo, efectos dinámicos interesantes simbólicos. Por ejemplo, veis aquí, PP, un espacio MF. ¿Lo veis, no? ¿Qué está representando esto? Pues no es más que un objeto dinámico de las dinámicas. Eso se traduce en que en el 0 está pianísimo, en el 5, mucho fuerte, en el 15 está fortísimo, en el 6, mucho piano. Todo eso escrito con estos pocos caracteres. ¿Ves la conversación? ¿Y los valores los has imaginado tú? ¿Qué valor? ¿O sea, el tipo de 0, bienísimo, 5, mucho fuerte? No, en el 0 es porque es el 0 el primer carácter donde está avanzado. El 5 es el 0, 1, 2, 3, 4 y 5. En el 5 se me hace fortísimo. En el 11, sigo contando, y es aquí el 11. O sea, fijaros como en un solo carácter engloba los símbolos y su secuenciación en tiempo. ¿Qué hay formas más bonitas de hacer esto más visuales? Pues fijaos, en la experiencia que os he enseñado, cuando trabajé todo esto, me decía el director de la tesis, ya que esto tiene que ser más con cajas visuales y tal. Pero, y lo hice, hice un desarrollo con un desfaz visual y tal. Pero, a nivel logofuncional, he encontrado que los caracteres son muy potentes. Es una característica muy potente, lo veis. Os lo voy a enseñar. Por ejemplo, valores numéricos. Por ejemplo, este, ¿qué quiere decir? Empieza en el 0 el 23. En el 4, le voy a sumar 8. ¿Veis? Y todo es por eso tengo 31, ¿no? En el carácter 10, le digo que vaya bajando gradualmente. ¿Veis? Hasta, bueno, en este caso, se traducen los efectos dinámicos. No voy a entrar en detalle, pero es una forma para que, por ejemplo, también los nombres de las notas pueda hacerlo. Puedo decirle el E2, es el mi, en el 0, ¿vale? En el 6, este valor. Y también puedo intercalar valores numéricos. Le subes 3 semitornos, le bajas 12 semitornos. Y luego, con estos simbolitos como los ángulos, son reguladores, es igual. Es decir, este valor hasta el siguiente, y hace una línea. ¿Entendéis? Lo que yo soy es complejo, y sobre todo, de nuevas. Me voy a preguntar, si en el minuto 0 quieres poner, por ejemplo, 23, en el minuto 3, 24, en el minuto 0, ¿cómo lo haces? Muy buena pregunta. Eso se trabaja con la resolución del carácter. Resolución. No, dice, ¿el carácter cuánto vale? Por ejemplo, veréis luego, voy a poner una cosa, que es, ¿cómo podemos representar con string score el arranque de la quinta de la quinta de la quinta, por ejemplo, no? Y veréis como hay partes que cambian el acorde, y no puedo escribir el nombre del acorde completo en ese tiempo. Pues hago, pongo uno más grande, o simplemente pongo un símbolo. El A significa que es lo menor, y la B, un sol séptima, por ejemplo. ¿No? Por ejemplo. Lo que da es más adelante. Y es esto, es, por ejemplo, dice, que hago un mapa, digo, en el A le pongo este valor, el B quiere decir el siguiente valor, pues este es más complejo, pues invito a que lo veáis un poco más de espacio. Es como extender, extender el espacio que no me cabe ahí, ¿cómo lo uso? ¿Eh? Pues con un minuto. Puedo aumentar la resolución o hacer un minuto. Es esto, un mapa, realmente. Un mapa con un minuto. Bueno, no vamos, mira, esto, ¿verdad? Lo mismo de antes. Ahora, el objeto dinámico, antes era, los eventos generaban un objeto dinámico. Os he dicho, digamos, a partir de, ahora, esto es uno de los procedimientos, de los más potentes que tengo, que realmente estoy nervioso este generador, que hace al revés. A partir de objetos dinámicos, definen eventos. ¿Eh? ¿Cómo lo hace? Pues simplemente hay un parámetro que va a variar en el tiempo, así como sea, ¿no? ¿Eh? Otro parámetro B, otro parámetro C, como sea. Y yo, en distintos momentos de tiempo, hago un muestreo. ¿Cuál es el estado de ese? Y genero un evento con esos valores. ¿Eh? Esto, que repito, todavía no he entrado en música. Estoy hablando del meta-evento, solamente de objetos, objetos dinámicos y de evento. Pues esto, a nivel, cuando lo aplicas a la síntesis de sonido, realmente es muy interesante. Y me permito a la pieza que has escuchado de tarde, en, eh, esto mismo, hecho de una forma visual, es un programa que se llama C-Sound. Y, claro, el C-Sound es un lenguaje para hacer síntesis de sonido. Pero es un poco, es muy potente a la hora de definir los sintetizadores. Pero ahora, a la hora de organizar los eventos en el tiempo, pues es bastante, dejan, es tedioso, vamos a decirlo así, ¿no? Pues de una forma visual, este programa permite hacerlo simplemente arrojando elementos sobre, sobre un canvas. Que si fijáis, fijaos, alguien, fijaros la dimensión vertical, ¿veis? El colorido este, tres, dos, tres, dos, ¿a qué suena? El diáno. Es, simplemente, están alojados los eventos dentro del espectro del diáno, ¿vale? Bueno, la máquina es bastante compleja porque, eh, puedes ver el espectro de lo que sale, etcétera. Bueno, ¿cuáles son 10 cositas? Y que tenía un screencast que os invito también a que bichéis para que lo veáis. Y el resultado, bueno, esta tarde. El, el, el que vamos a, el, la obra, que se llama El sueño del diáno. Bueno, hemos visto, hasta ahora, los objetos dinámicos. Los eventos. Y ahora vamos a pasar a elementos, a elementos musicales. Hasta ahora todavía no habíamos hablado de música, ¿eh? Entonces, que, en la pieza fundamental, elemento básico de constitución musical, en este modelo, obviamente, es el motivo. Pues puedo hacer cualquier cosa. Pero en este modelo que os presento hoy, de Screencast, es el motivo. Tenemos otro, otro elemento principal, que va a ser luego la sección. Motivo y sección. ¿Te acuerdas de la presentación? Tenemos eventos y, y objetos dinámicos y musicales tenemos los motivos y la sección. ¿Vale? Lo vamos a ver. ¿Y qué es un motivo? Pues no es más que una sección de notas, ¿vale? Pero, a nivel de, aquí, lo vamos a hacer el motivo de otra forma. Que es como dos, como dos categorías overlap, o sea, una encima de otra, ¿no? Que son los ritmos y las alturas. De esta forma podemos independizar por un lado del ritmo y la altura. Pero esto, lo he visto con Luis, que por un lado trabaja el túnel, por otro lado el ritmo. Esto no es, no es, ya, ya está argumentado. Y, por ejemplo, ¿cómo definimos un motivo con Screencast? Es una forma muy, muy básica, por ejemplo. La función de decir un motivo se llama MakeMotiv. ¿No? Y le digo que el pitch puede ser de muchas formas. Esta es una de las más sencillas. Es un 0, un 4 y un 5. Anda. Pero esto no es el motivo. No ha refrescado este motivo. Lo siento. Esta imagen no corresponde a este motivo. Pero bueno, lo hacemos un minuto ahora. Lo vamos a hacer, porque lo vamos a hacer el vídeo. Bueno, esto sería... Esto es lo que yo me estaba temiendo. Pero luego, mientras vemos un vídeo, intentaré hacerlo. Bueno. Ahora a ver cómo lo solucionamos. Pero bueno, no me voy a detener mucho. A ver si veo un motivo sensible. ¿Motivo sensible? No, no lo hacemos online. ¿No? No. Bueno, vamos a ver si veo el código y hagamos un ejemplo. ¿Cómo podemos representar? Pues por ejemplo, el... Vamos a ver. Esta es una forma de representar el ritmo. Es que es muy... Es... No me voy a decir. Por ejemplo, este motivo dice... Es el símbolo, que es una altura que voy a usar, única. El cero. Y el ritmo, una forma de representarlo, también, de nuevo, con caracteres. Y fijaros que esto es... Ta, 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 ta. ¿Lo veis? No estoy leyendo aquí, sino estoy leyendo aquí. Ta, m, 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 ta, m, ta, m, silencio. Ta, ta, ta. ¿Lo veis? Cuando hay un... Más es el ataque, el menos es la programación y la coma un silencio. En este... En los espacios y las barras se ignoran. Es por suelo para organizar el... Ah, ya se ha pasado. Los ejemplos serían... No, no, no... Es por el refresco de internet. Como no está en internet, no me refrescaré la imagen. A la parte de los resucionarios. Pero fijaos, el primer compasio incide, ¿no? Entre lo que veis aquí con lo que veis aquí. Aquí esto es un tresillo, y debería haberme demostrado. Pero bueno, vamos a ver en el ejemplo siguiente, que es un poco más complejo. Porque al ritmo de todo, aquí se trae la articulación. Con más caracteres puedo escribir ya la articulación directamente sobre el sobrenotip. Por ejemplo, puedo poner acentos con una V, unas ligaduras con paréntesis. Puedo poner stacatos. En vez de poner una cruz, puedo poner una I del punto ese de arriba. En vez de poner un asterisco, es un acento diferente. Los tresillos. Y cuando quiero combinar algo, puedo inventar nuestras letras. Por ejemplo, aquí en la J, combino un stacato con una C. Y, perdona, esa, digamos, letra que es esa tabla que tiene ahí, ¿la define el usuario? No, la he definido. Pero tú simplemente, si me código, puedes definir lo que quieras. Esa es la elasticidad de nuevo. Puedo definirla tú, pero las más básicas son las anteriores, que es esto. Esto lo definimos el 90%, entre el más y eso. Y, bueno, para ver si puedo ver algo, porque ya estoy mosqueando. Voy a coger este motivo y voy a ponerlo, aunque esté aquí, en... Vamos a cerrarlo aquí. Y voy a ejecutarlo. Ese mismo. Por ahí no tiene que salir también el... En fin, el musical y la acústica la habéis oído, ¿no? O sea, lo ha hecho en tiempo real, lo que estamos haciendo. Lo más que, en vez de hacerlo con la nota de partida, lo cambiamos. Especial ejemplo. Pero bueno, tampoco. Es presente. Esta pasó con un i y la otra más que se fue con el 2. Depende de donde vaya. Estos son los caracteres. No me voy a detener, pero sí recordaos que cuando queréis experimentar y queréis consultar esta tabla, acordaos que es la diapositiva número 41. Entonces, ¿cómo vas a la diapositiva 41? Pues podemos darle a la T y ir a la T al 41, por ejemplo. Que tiene un ritmo de operación tablata. ¿A la T? La T, para que sea la tabla de contenidos. Si tenéis esto online, ahora mismo, os darle a la T y busco el 41. Sí, sí, sí. Y lo pinchas y... ¿Hay alguna forma de descargarse lo completo esto? No basta. No creo que la haya. O sea, bueno, sí, hay muchas formas. No, 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 pero yo te recomiendo que lo tengas online para que... Bueno, siempre puedes bajar tu sitio web completo. Sí. De muchas formas, ¿no? Pero es más, lo que está online ya no es lo que estáis viendo aquí, porque yo ya tengo aquí... Esa que está aquí es un código, que es la propia presentación. Estoy programando la presentación en... En otra lengua, que es la marca. ¿No? ¿No? Si hubiera gastado internet, lo que estáis viendo, lo que estáis viendo, lo que estáis viendo, lo que estáis enterando. ¿Vale? Bueno, demo, componiendo ritmos. ¿Cómo va con el tiempo? Pues... Es que... Con 5,4. ¿Sol va mucho? Sí, vale. Un poco atacado. Con 5,4. Hemos empezado bastante tarde. Bueno, hemos hablado del ritmo. Por supuesto, se puede definir de otras formas. Defino los eventos y tal. Pero os he invitado hoy en stream. Es con la que lo ponen stream. ¿Vale? Las alturas. Bueno, en esta representación musical, las alturas es algo complejo. Ya hasta el propio lenguaje, el lenguaje que usamos los músicos en español, porque en inglés es un poco más serio, no tenemos una palabra precisa para definir altura. Hacemos altura, pero altura cada vez es una cosa distinta. ¿Altura qué es? ¿Que es un 2 sostenido? ¿Que es este 2 sostenido? ¿Qué quiere decir altura? Bueno, pues en inglés, por ejemplo, el más general está el pitch. Pitch, que sí se refiere al sonido en su altura dentro del registro. Y este otro concepto se llama el pitch class, que es qué tipo, el 2 sostenido, define a todos los 2 sostenidos. ¿Vale? Y luego hay otro concepto, que es un grupo de pitch classes, que es el pitch class set. Entonces, perdonadme que vaya en inglés, pero en este caso son un poco más específicos a la hora de definir la vida. ¿Eh? Entonces, pues... Bueno, y en la representación, cuando buscamos una representación para componer, la altura, la cabeza la hacemos de una forma diferente. Entonces, tiene una representación múltiple. No quiere decirse que todas sean simultáneas, pero es múltiple. Por ejemplo, la altura, el símbolo, es, refleta el grado dentro de la escala. Entonces, también es una altura, el grado de la escala, ¿no? Tenemos el intervalo, también era una idea de la altura. En este caso, se mide en semitón. El shape es otra opción de la representación que trata de una forma mucho más completa el pitch. El pitch en el piano, y por tanto en el midi, es discreto, semitono, 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 semitono. Pero, en la física, no. Es totalmente continuo. Por lo dicho, es una escala polémica, pero es continuo. En música tenemos también el sense, que es la centésima parte también del tremitono. Pero, bueno, pues esto también nos interesa usarlo en computación, ¿no? Pues otra forma de representar la altura. Bueno, pues eso sería el shape. Y otro motivo para usar el shape, que representa la altura en coma flotante, es decir, en una hora de continuo, es que cuando trabajamos con algoritmos, siempre se pierde precisión en las cosas. De hecho, ya, en computación, cada vez que haces una multiplicación, tiras a la basura la mitad del vídeo. Yo multiplico un número, porque estoy hablando de coma flotante, de números reales. Ya se tira, se tira, se tira, eso ya. Bueno, pues eso, si quiero conservar un poco más de rigor y de precisión en los cálculos, pues es mejor que trabaje con un pitch más preciso. Luego, al final, cuando eso lo traduzco en una nota, pues él va a decidir si es esta o es esta. Lo va a decir al final, no durante el camino. No sé si lo he conectado, pero yo creo que lo voy a ir. Otra cosa importante es el concepto de diatonicidad. Y tiene que ver mucho con los pitch simbólicos, cómo se van a traducir luego en una nota. La diatonicidad es cómo se va a comportar una nota con respecto a una armonización. Entonces, tenemos varios niveles. Por ejemplo, tenemos diatonic, que es que pertenece a la corte de Bada Scala. Cromatic, que no pertenece, o que puede pertenecer, o sea, que pertenece al sistema de afinación. Lo digo aquí abajo, y lo salto aquí. Cámpte de diatonic es que se fuerza a que no pertenezca a la corte. Una nota extraña, pero extraña sí o sí. Y step, que es una nota que le dice al compilador que si puede, la trate como una nota de paso. Que tú la tienes que, hasta la coja como una nota de paso. Es decir, que no la va a coger. Una nota extraña, en floreo, en floreo. Pues esto, cada definición de altura puede llevar asociada toda esta información. ¿Vale? Y el proceso de organización, que también puede ser muy breve, pero entra en esto que comentábamos antes, de la selección, de qué altura vamos a coger. La primera selección es cromática. Es decir, elegimos un sistema de afinación. En piano, hoy día, tenemos un sistema igualmente temperado. Esa es la primera selección de pitchs. Solamente eso. Según la selección, la escala de esos, qué pitch classes vamos a tomar como escala. Y luego, dentro de esos, también tenemos, que puede ser dentro, o puede estar, si tenemos fuera, pero ahora lo canta normal, es que el acuerdo es dentro de la escala. Eso lo indica la teoría. Es que elegimos una cosa. O sea, como hay como tres niveles de organización. Esto permite armonizar en sistemas que no son declarados, claro. A ver, y vamos a escuchar a algunos ejemplos. Estos, los hemos copiado aquí también. Y ahora sí que vamos a escuchar. Vamos a ver unos ejemplos que son estudiantes. Bueno, definimos un motivo directamente como una lista cíclica de alturas. Bueno, pues esto directamente es un sol, si, la, sol, re, sol, la. Fijaos que aquí pongo el registro, sol cuatro, y el siguiente es el master piano. El algoritmo dice el que sea master piano. ¿Vale? Y el ritmo, pues este. Vamos a verlo. Este. A ver si me deja esta lindadita por aquí a la vista. De alguna forma para que no nos explique mucho. Bueno. Otra forma. Por ejemplo, introducir un acorde. Es poner símbolos entre paréntesis. ¿Vale? En la mitad del motivo, pues. Y además este motivo es de, de, de lo que va a tocar, eh, Gustavo. Hay una pieza que se llama Flamming 2. Este es el motivo de acompañamiento. ¿Vale? Entonces, es un acorde. Porque hace un bajo y aquí hace un, estoy creando el, no. Pues, fijaros, se está definido de esta forma. Otra forma de definir es, por ejemplo, con grados. Estos son los grados de una escala. Que por defecto, al tanto marco mayor, por defecto, si no dices nada, te tomas siempre una. ¿Veis que son los grados? ¿Vale? Y también puede ser, eh, por relación interrónica. Sería, sería, por, o semitornos. Bueno, otra forma de definirlo es, también por semitornos, pero en coma flotante. Es decir, fijaros que aquí dice, 0, 1,5 S. ¿Qué es eso? Que cosa más rara, ¿verdad? Pues, el 1,5 S es un pitch que hay entre, 1,5 S, pero si parto de un top, ¿cuál sería? Sería, un re, casi un re, ¿no? Bueno, entre el re y el dos tenidos. Vale, y además, le especifico que es una S, es decir, que esto es una nota de caso. ¿Veis? O sea, una nota de caso. ¿Veis? Lo que dice, a veces pertenece a la cobre, entonces vale, pero en general es como una tasita. Aquí 3,51. Y por esos números, pues, pues, he visto que, bueno, con el sermónico, me interesa más que esté más cerca de tal que de otro. ¿Vale? Pongo el 3 y pruebo, ¿no? El 3,5, para, pero a veces el 3,5 puede ser 3 o puede ser 4 en función de tal. Pues a lo mejor, según voy trabajando, me gusta más, un poquito más. Entonces, sí, es el motivo. Es el motivo, ¿eh? Vamos a escucharlo también. Ah, bueno, es el que tengo, tengo la anterior. Es el ritmo. A ver, vamos a ver si me toca, vamos a ver si me toca aquí. Vamos a ver si me toca, vamos a ver si me toca aquí. Bueno, eso es una forma de definir el objeto dinámico de forma directa, decidiéndole la lista de las alturas. Utilizando distintas funciones que hemos definido antes para las alturas. Símbolos, intervalos, etc. Y ahora lo vamos a hacer simplemente partiendo de un objeto dinámico. Vamos a usar un objeto dinámico para definir las alturas. Por ejemplo, ¿os acordáis que a qué quiero decir esto? Li, F, 48, 60. ¿Qué será? Estos son notas midi, ¿no? Un poco. Una línea. Notación midi, ¿no? 48 será, y no por debajo del... Es una línea real, F, que es real, que va desde el 48. Desde el 2, 3 al 2, 4. Eso es. Y, pero luego, él, lo que va a tocar son notas discretas. No sé nada, pero en el cálculo utiliza como fotón. ¿Vale? Entonces... Y usado este aritmo, claro. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Utiliza un ruido browniano, ¿eh? Con una semilla, ¿eh? Si quiero cambiar la semilla, tendría otro. Vamos a escucharlo. Y además este, en particular. Ahora os cuento. Gustavo lo va a reconocer. Vamos a ver el discípulo. Se lo vuelve por acá. Ahora es súper chulamental. A ver, cuando me saco el ritmo. ¿Cuánto es algo? Porque estás sin armonizar. Este es el motivo original, estás sin armonizar. Luego, cuando se armoniza, sale... Yo no lo voy a tocar, claro. No lo voy a tocar, ¿no? Por supuesto. Esto ahora... No, no. Me vas a dar miedo tú después. Ya, claro. Pero que es ese motivo que tú estás haciendo. Es eso. Es un ruido browniano. Es un ruido browniano que además tiene la particularidad del siguiente. El ritmo no está expresamente definido, sino que está definido por el propio ritmo. De tal manera que... ¿Os acordáis del ejemplo que en Fracmus el step, el bueno del time, ¿Os acordáis? Que si la nota la repetía, pues entonces dejaba la nota mantenida. Pues esta misma idea es un poquito desarrollada, es la que se usa aquí. Aquí no es simplemente el TIE, sino simplemente si un intervalo mínimo. Si la siguiente nota está demasiado cerca de la esa, no hace nada. Pero cuando llega a otra una que está a una distancia X, ahí le da un nuevo evento. Entonces el ritmo lo genera el sólido. Y después luego, claro, lo cualiza al valor que tú tienes en la solución. Y en este caso el intervalo mínimo es 1.6. ¿Quiere decirse que no va a coger sientornos? ¿Entendría que no? Y recordar es que estamos trabajando en números reales, no estamos trabajando en sientornos enteros. Cuando el cálculo ha pasado del número con 6, ahí decide que da una nueva nota. Y da ese resultado. Bueno, el siguiente ejemplo es un cíclico que lo que hace es dar una nota, luego una línea entre dos valores, luego otra línea entre dos valores, estos son ascendentes, estos son descendentes, y otra línea que también asciende pero a otra velocidad, ¿vale? Son corteas. Este es el motivo, bueno, no exactamente este, de otra pieza. Las piezas que vamos a tocar a Gustavo Saldaneco son de una colección que se llama Piano Springs. O sea, son varias piezas de piano. Y una de ellas es este motivo dinámico, ¿eh? Por supuesto sin anonizar, ¿eh? Todavía. Fijaros que son cuatro notas, una primera es simple, el do, y una va bajando, la otra va subiendo, a ver si, mira, ahí ya te quedaba. Pues esta va bajando, se va subiendo, ¿vale? Es una forma de decir, como digo. Bueno, el siguiente ejemplo es un poco más, es parecido a este, pero lo hace de una forma, al nivel de acumulación, de una forma mucho, un poco más potente, ¿eh? Que es un motivo dinámico real. Ah, bueno, si es que lo único dicho ha sido hacer el... Bueno, vamos a verlo. Os he dicho que podía también visualizar el objeto dinámico. El objeto dinámico este... No, 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 no. Bueno, vamos a volver a la presentación. Bueno, partiendo de un objeto dinámico con las actividades apolíticas. Hemos puesto los ejemplos de dinámicos apolíticos y el adaptativo armónico este no lo hemos hecho. El de Agón 1. Quiere decirse que, igual que hemos establecido la forma para crear un nuevo elemento... Bueno, en este caso, el criterio para hacer un nuevo sonido es que pertenezca a siete pistas, ¿eh? Es decir, ¿os acordáis que cuando se va del intervalo y se genera una nota? Pues cuando encuentra una nota de la escala, entonces tiene la nota de otra. Mientras tanto, se queda en la nota anterior. Ese es otro criterio para mantener un anda y generar un nuevo ritmo. Claro. En este caso, tengo aquí, defino, es este ejemplo. Dice, por ejemplo, el dos, el cuatro, el siete, el nueve y el once. Venga, a esta altura ya sabes qué notas son. Dos, cuatro, siete, nueve y once. Dos, tres, cuatro, el siete, que es el sol, luego el la y el si. Va a sonar pentatónico, ¿no? Entonces, ese modo pentatónico va a definir, a su vez, el ritmo de un generador que es un sustante que me gusta mucho. Es el uno partido por el, que es lo que pasa, ¿no? A ver qué es como es un esto. No, 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 no. No, 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 no. Tiene un número, venga, cualquiera, menos como a tres, cuatro, ocho, siete. Bueno, ahora lo ponemos a Gustavo, con el video fractal, ¿eh? Por supuesto, el ruido va a ser aleatorio, pero generado por lo que ha dicho Gustavo, y el modo también va a ser aleatorio, pero también todo va a ser aleatorio, que es más claro, más claro eso. Bueno, he puesto yo una pequeña equidad, que coja seis notas nada más, ¿eh? Pero... si quiero repetirlo, ¿puedo repetirlo? O el proceso se ha muerto como el de antes. Ahora sí, porque le he puesto una silenita. Y ahora, si le vuelvo a pedir, yo ya tengo otra vez que silenito. O me lo guardo, le pongo aquí como un comentario, ¿eh? Que es un punto y coma para que... Ahora compones tu otro vez. ¿En qué año haces? En el 94. En el 94. A ver, ese año no creo. ¿Vale? Podríamos decir el número a la tira también y tal, pero... Muy interesante la semilla, ¿vale? Podemos incluso hacer un loop de poner una tabla que vaya escribiendo él algo y... Mira, yo lo he hecho antes de hacer un... Pues ahora... Y que... que solo pongo seis notas, ¿lo puede definir el usuario también? Sí, ¿cuántas? No, pero... Dime... Doce. Doce. Todo ahí me sale romántico, sí. ¿Vale? Ocho. 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 Ya está. Y con tu misma semilla... ¿Vale? 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 Ah... Bueno, que lo voy a guardar... Bueno, luego luego te lo voy a guardar. Pues sí, sí, vas a poner el robot me interesa... No vamos a guardar, no. No, no. No tiene interés. Estoy... Vamos a analizar un poco porque no tiene interés, se supone. Pero me voy a guardar, aquí, por ejemplo. Estamos en... ¿cómo te llamas? Robert el código de Roberto va a ser este A ver un poco si ahí está bien. ¿Voy? Ahí está. Ahí está. Luego voy a poner un agujero, ¿eh? Fácil. Ahí está, ¿vuelvo? Vamos a hacer los contenidos que estamos mirando por la ley. Ahí está. ¿Vale? Roberto, que nació en 1924. Ahí está. Bien. Más cositas que den una combinación. El modelo de composición por motivos. Hemos visto cómo utilizar motivos de forma directa o polígica, ¿eh? Con la potencia de un metamodelo que nos da eventos y objetos. Que requiere, y de hecho, mi tesis como ejemplo de cómo generar esto a imágenes. Generar imágenes secuenciales en tiempo. ¿Eh? Mediante esta forma, ¿no? Bueno, pues dentro de esto vamos a ver cómo componer con motivos. ¿Eh? El modelo de composición de motivos, por ejemplo, como aquí hay el ejemplo de Schoenberg, en sus manuscritos, por como cual la referente en el 25, como se recopila la mental, todo eso. Tenemos aquí, él habla de los motivos como la parte musical más pequeña que una entidad propia. ¿Eh? Y es como un elemento de construcción. O sea, que esto no me lo me ayudo. Por supuesto, es el ejemplo de que Mechtolay compuso así, ¿no? Y luego aparece directamente o bien transformado, pero se reconoce. ¿Vale? O sea, al concepto de transformación también. Las alturas, dice Schoenberg también, una doble igualidad. El intervalo, que es el dibujo melódico, y también el armónico. Lo he llamado así, pero hemos hablado del pitch class, ¿eh? Que nos da esa idea. Bueno, y la representación de music, pues permite trabajar con estas cosas, primero, porque trabaja con los motivos, sus transformaciones, las alturas tienen varias cualidades, pues mucho los símbolos, el intervalo, la eternidad. O sea, al modo de este Schoenberg, perfectamente. Y luego hay un proceso de armonización independiente, entre escalas y acordes. Bueno, el de music va un poquito más allá, porque introduce en este, en esta idea de Schoenberg, que utiliza que el motivo no es algo estático, nosotros hemos dicho que en nuestra acción es que no hay nada estático. El propio motivo puede ser también la evolución. Y de hecho es una evolución, ¿vale? Entonces una pieza sería lo siguiente. Tengo un material temático que puede ir evolucionando en un tiempo, incluso haciendo una analogía con la teoría de la evolución de las especies, pues puede sufrir imputaciones, o pulsarse con algo, bueno, puede hacer una evolución, un motivo que al final es otra cosa distinta, o muy parecida, pero es vivo. Entonces la composición es simplemente tomar un segmento de este y ponerlo aquí, otro segmento de aquí y ponerlo aquí. Entonces, en el tiempo, ir presentándose material temático. Cuando pongo este segmento de aquí y luego lo vuelvo a poner aquí, a lo mejor el motivo es el distinto, pero tiene todavía una identidad temática. Este modelo es el mismo de Schoenberg, solamente que introduciendo el tema de la evolución. ¿Vale? Pues este es el modelo implementado en el UISI y, por tanto, también en StreamScore, porque está basado. Incluso el concepto de segmentos. ¿Se acordáis que cuando una pasa el motivo, que es una cosa abstracta, que está ahí, pero cuando lo llamo, cuando lo utilizo, es como un segmento de aquí, es como una nueva entidad. ¿Cómo se produce? Este es el motivo que se soluciona. Lo primero que hago es, digo, ¿dónde empieza? Dependiendo del tiempo. Luego le aplico una transformación contrapuntística, o puede ser no transformada, por ejemplo. ¿Cuáles son las transformaciones contrapuntísticas más adicionales? Invertir. Repolarar. Aumentar. Disminuir. Esos son los más clásicos. O sea, algunos más introducimos aquí, pero eso es también. Luego, ¿qué se le hace a ese segmento? Se rellena la duración, se conecta la duración, por ejemplo. Si ese segmento es así de corto, pero quiero rellenar todo esto, pues bien, puedo hacer un ciclo, o bien puedo prolongar. Puedo prolongar las últimas notas, dejadlo estable. Otro proceso que se le hace a motivo es la densificación, densificar. Esto es un tema. Además, por ejemplo, en la pieza Flamengo, la melodía esa que habéis escuchado, está hecha con melodía gruesa. La melodía gruesa es simplemente una densificación del motivo. Y también es un vector que lo que hace es, que puede ser, por supuesto, variable. Entonces, una nota, pero eso se nota. Pero bien voy para el piano, construir una pieza de piano, porque la mano tiene cinco dedos, si puedo hacer una coleta salada ahí. ¿No? Entonces, eso es densificar. ¿Vale? Luego, después de que está construido ese motivo, lo pongo en una tesipida. ¿Dónde voy a poner? Y luego hay otra función, que son, una cosa que se llama, los nubes, que es callar B. Una vez que lo puede estar por ahí circulando, tener la gente por ahí, pero que no se evita. ¿Eh? Sigue la evolución, sigue, por ejemplo, imaginar que este es, bueno, es igual, es que hay así, pero el equipo, ¿eh? ¿Entendéis, no? No lo vamos a abrir. Sinenciarlo. ¿Eh? Sinenciarlo, pero sigue el motivo. Imaginad que estás cantando un plan, y solamente te dejo hablar en un momento. Pues en ese momento es en el que sale un trío. Eso sale un minuto. ¿Eh? Entonces, esa identidad, ese muestreo de este proceso, nos da como resultado un segmento. Bueno. Y ahora nos presento la sección. La sección. Como he dicho antes, dos unidades de composición. El motivo, y ahora nos presento la sección. Esto lo recordad muy bien, porque son las dos cosas que vas a poder hacer con este nubesco. Motivos, y sección. ¿Vale? ¿Qué es una sección? Pues es una disposición, ¿eh? Como una unidad de composición completa. Sus partes, con todo, con todos los elementos. Y hay unas pistas, ¿eh? Que lo que hacen es distribuir segmentos. Es este concepto. Esto es una sección. Unión sexo. Entonces aquí, es una restricción de segmentos. Pero, no solamente la parte formal, que es esta, o temática, sino que, además, tiene una construcción vertical, armónica, ¿eh? Escalas, acordes, dinámica, ¿eh? Y todas las, todas las cualidades de la música que se me ven a este caso. Entonces, tenemos una distribución horizontal, temática, y otra distribución vertical, que puede ser, por ejemplo, la armonización. he puesto esta herramienta para recordar luego, en speaker score, cómo se denota, el segmento, el registro, la densidad. A ver, ¿quién me dice lo que es la densidad? El density. ¿Os acordáis? Melodía gruesa. ¿Os acordáis, no? Bien. Eso es la densidad. El diáton quí, que ahora es un poquito de él. ¿Por melodía gruesa, qué te refieres? Una melodía con varias formas simultáneas. ¿El bolero de la vela? ¿Eh? ¿El bolero de la vela, por ejemplo? ¿Cómo se va? Haciendo lo mismo, ¿eh? Y armonizar, o sin 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 armonizar, si quisiera, dentro de un esquema melódico, o sea, armónico, por ejemplo, que fuera constante a la hora de definir los pitch de esos intervalos, le diría que son cromáticos, no diatónicos. ¿Eh? O sea, puedo utilizar, no armonizar, porque la pitch siempre la mente es el mismo. Bueno, dinámicas, acordes, escalas, y cualquier otro elemento que queramos personalizar. ¿Eh? Cualquier otra cosa. Y ahora, sin hacerme mucho tiempo, pero sí quiero que comprendáis un poco cómo funciona el armonizador del sistema. Por un lado, tenemos los pitch, que tienen un elemento simbólico, un intervalo, y un comportamiento frente a la organización, o sea, electrónicos, cromáticos, etc. Por otro lado, tenemos acordes y escabas. Bueno, aquí hay una especie de algoritmo que no tenemos tiempo para detallar, pero que hay que tenga interés, si lo cuento, ¿eh? Un espacio, que lo que hace es bastante complejo, pero a la vez un poco. Entonces, necesita dos parámetros. Necesita, mejor tres, perdón, el elemento del pitch, luego el registro en el cual se va a ubicar, ¿eh? Esta zona de aquí, esta zona de allá, en el cielo, y luego la llave para la diatonicidad. ¿Qué vamos a hacer con la diatonicidad? ¿Se va a aplicar al acorde? ¿Se va a aplicar en la escala? ¿Se va a aplicar al bajo del acorde? Por ejemplo, yo le puedo decir que el acorde que esté definido sea una inversión, el bajo en sí, por ejemplo, yo puedo referenciarme al bajo, directamente, porque un acorde es algo más que tres notas, es un pitch class set que tiene unas características, tiene, porque tiene, muchas novedades, pero una de ellas es el bajo, el indicador. Más detalles preguntarán y en la tesis tenéis todo detallísimo. Bueno, recopitulando, hago unos elementos musicales. Hemos dicho, los objetos dinámicos que funcionan para el tiempo, hasta el metamodelo, también musicalmente funcionan como generadores arbolítmicos, ¿vale? Los motivos y segmentos, ¿acordáis? El motivo evoluciona y cuando cojo ese motivo se convierte en un segmento. Un principio sencillo, pero puede complicarse si queremos. Tenemos también las alturas que son simbólicas, ¿acordáis? Podemos trabajar con grados, con intervalos, con pitch class, que sea el diatónico, etcétera, y la sección musical, que es una unidad completa. He introducido aquí también el pitch class set, que lo contaba antes, que básicamente hay dos tipos, los acordes y los acordes. Cuando vamos a escala, digamos, que nuestra teoría musical que nosotros tiramos es más concreto decir el modo y la nota sobre el cual se pone el nombre. Bueno, pues entonces vamos a ver ya stream score. No vamos a ver grandes cosas aquí, porque quiero que trabajéis enseguida. ¿Humos de tiempo? ¿Y qué hago yo ahora? Bueno, pues en esta imagen es de un póster en un concreto donde presenté esta versión. Simplemente que observéis como que ahora lo vamos a ver en detalle. Esto es una sección musical que está escrito en 22 líneas. Está escrito, primero analizado y luego recompuesto el arranque de la actividad de todo pero incluyendo todo lo que veis aquí. Dinámicas, articulaciones, todo eso está expresado aquí. Ahora lo veremos. Bueno, stream score ¿Qué hace? Como he dicho, una sección musical. Representa una sección musical. Se saca las características y cada carácter representa una unidad de tiempo. ¿Vale? Representa el modelo de composición por motivos y luego una cosa interesante que es que los elementos en vez de ponerlo sueltos están en el lenguaje entre paréntesis. Ya está. Como están en el lenguaje entre paréntesis ya tenemos el lenguaje que lo hace. ¿List? Y es a la vez eso que habéis visto esto que veis aquí que hace un código tan que está todo estructurado y podemos seguirlo pues es también ¿List? ¿Por qué no? Porque es una sinaxe. Bueno, decir que esto es la evolución de mucho tiempo es que ya os contamos no voy a hacer mucho hincapié solamente algunas cosas interesantes. Por ejemplo la función que define la sección se llama vamos a españolizar define string score section ¿vale? Y tiene unos parámetros como son los nombres y aquellos que empiezan por M definen un motivo entonces tenemos el MA va a ser el motivo A y aquí la definición del motivo tal cual habíamos visto recordaréis que como está bien ¿no? Más adelante tiene otras cosas por ejemplo aquí las dinámicas aquí la armonía CH de COO ¿no? Aquí están las armonías por ejemplo DO menor SI disminuido DO menor para la sexta y aquí la representación formada lo veremos ahora más de ahí de aquí voy a resaltar dos cositas porque son mucha información dos cositas primero en una sección tenemos la información de tenemos la información estructural de cómo sea estructural pero también las definiciones definimos motivos definimos escalas podemos definir cualquier cosa también dentro del mismo sistema es por ejemplo cómo vas a jugar y ver por lo cual no me quiero poner demasiado aquí estos también son los símbolos que vamos a usar para la río de los segmentos que también lo vamos a ver con ejemplos porque ya es repito con mucha información para acá vamos a ver lo de lo de Beethoven tenéis aquí un vídeo que lo explica también o sea lo podéis pinchar y verlo más pero vamos a ir también ya a la demo y luego a la tabilla bueno entonces aquí hacemos un break de unos minutillos para que intente configurar la audición ¿vale? amén Gracias.